Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar en este espacio de informativo y ahora voy a invitarlos a que me acompañen a hacer un recorrido por el arte y la cultura y por supuesto ya está con nosotros el profesor Antonio Noriero Escalante con esto que es arte y cultura. Gracias Carlos, amigos televidentes muy buenas noches, nuevamente gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares a través de la cápsula de arte y cultura. Voy a compartir con ustedes algunas efemérides de lo que acontece el día de hoy 11 de enero de 2013 pero en años anteriores, en virtud de que ya en cápsulas anteriores hemos estado tocando temas importantísimos del arte y de la cultura. Hoy espero que estas efemérides que son importantísimas en el acontecer nacional e internacional nos permitan conocer más de nuestra cultura nacional e internacional. Un 11 de enero pero de 1935 quiero compartirles que Amelia Gerard, una mujer, es la primer piloto que realiza la travesía desde Hawái hasta Carolina. Salió de Honolulu el 11 de enero de 1935 y aterrizó en Hoekland ante una multitud que la vitoreaba por ese gran logro. Ese mismo año realizó el primer viaje solitario desde Los Ángeles a la Ciudad de México. También en el ambiente internacional en 1782, un 11 de enero nace Francisco Manuel Sánchez de Taigui, político mexicano, redactor del acta de independencia. En 1936 la Cámara de Representantes de la República Mexicana aprobó una ley derogada posteriormente por el gobierno del dictador por la cual se cambiaba el nombre de la capital de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo por iniciativa del Presidente de la República, Rafael Leonidas Trujillo. En el acontecer de nuestro México quiero compartirles que en 1875 lanza Porfirio Díaz el plan de Tuxtepec que se opone a la reelección. Y hace apenas cuatro años, en 2008, muere el poeta y literato huajequeño Andrés Enestrosa a los 102 años. Por eso, ahorita en pantalla ustedes están viendo precisamente un video relacionado a ese plan de Tuxtepec que en 1876 precisamente lanza Porfirio Díaz quien se opone a la reelección. Acontecimientos importantes que forman parte de nuestro acervo cultural. Muy buenas noches. Y por supuesto, en esta edición de Informativo no pueden faltar los espectáculos a través de TVNC, nuestra imagen. El conferencista César Lozano, uno de los más solicitados en México, Centro y Sudamérica desde hace más de 15 años, visitará Chiapas en marzo próximo para brindar una conferencia que no te puedes perder. Mujeres difíciles, hombres complicados. Una conferencia altamente amena y divertida donde se presentan las principales diferencias entre los hombres y las mujeres para de esta forma mejorar nuestras relaciones. Identifica las frases que deterioran las relaciones humanas, así como también las cualidades que más admiran los hombres y las mujeres y viceversa. Presenta tips fundamentales para mantener la vitalidad durante las diferentes etapas de la vida. Una de las conferencias más solicitadas durante el año que llenará de alegría y buen humor a los participantes. Ana Gabriel se encuentra de regreso en el mundo de la música con un nuevo disco bajo el brazo. Este material saldrá a la venta el 5 de marzo. Se trata de un álbum que se edita en CD y DVD grabado en alta definición. En este disco Ana Gabriel se hizo acompañar de una orquesta de 23 músicos y un mariachi de dos integrantes. Ha comenzado a circular en la red el rumor del embrazo de Heidi Valvera. De ser verdad la información, este sería el segundo hijo de la famosa dentro de su matrimonio con Jaime Camil. Por ahora ninguno de los implicados ha declarado nada en relación al rumor, pero se cree que de ser verdad Jaime Camil no regresaría a las telenovelas en ese 2013 pues pasaría mayor tiempo posible con su amada y su pequeña hija. Ha comenzado a circular en la red la imagen de la supuesta acta de defunción de Jenny Rivera y aunque hasta el momento los familiares de la cantante no han dado declaraciones, se cree que esta es verídica. En la imagen se puede leer el nombre completo de la famosa, su edad, datos personales, así como la causa de su fallecimiento, las cuales se describió así. Contusión profunda de cráneo, tórax y abdomen. El productor Salvador Mejía desea tener un grupo de actores destacados en su próximo melodrama La Tempestad y además de haberse confirmado a William Levy como el galán desea contar con Alfonso Herrera. Así que las pláticas han comenzado para saber si Mejía y Herrera pueden llegar a un acuerdo y para las seguidoras del ex RBD parece que van por un buen camino. Estos son los resultados del fútbol de salón que se realizó el pasado jueves en el barrio San Sebastián. Black & White gana ante Arenal por un marcador de 6 a 2. Real Catracho pierde ante Tapacamino por 4 goles a 5. Arbien y Valedores empatan a 6 goles. Real Juventud pierde ante Líder Star por un marcador de 5 a 6. 30 y más gana ante Halcones por un marcador de 6 a 5. Para este domingo 13 de enero estos son los partidos que están pendientes de la jornada del fútbol-soccer allá en la unidad deportiva de este municipio de Ixtacomitán. A las 12 del día Miserables contra Cuatreros y a las 2 de la tarde Atlético Guerrero contra Deportivo Reyes. En la rama infantil y femenil de fútbol de salón en el barrio San Sebastián para este domingo son los siguientes partidos. A la 1 de la tarde Deportivo Reyes contra Atlético Parnata. A la 1.50 Líder Star contra Líder Barcelona. A las 2.40 Terquitos contra Real Catracho. A las 3 y media Las Poyitas contra Believer Forever. A las 4.20 Real Holanda contra Deportivo Pegui. Y a las 5.10 Águilas 14 contra San Miguel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer enorme haber estado en este espacio de informativo por el día de hoy. Me despido de ustedes enviándoles un cordial saludos y por supuesto la invitación es para que me acompañen el lunes en otra emisión más de este espacio de información. Por supuesto a nombre de todo el personal y de todo el equipo que hace posible que esta emisión llegue a todos ustedes. Mil gracias por su confianza y por su preferencia. Soy Carlos Gómez, pásala bien, pásala bonito, excelente fin de semana. Nos vemos el lunes y por lo pronto continúen con la programación de TVNC, nuestra imagen.